Música Música Amo a su y a su, a nada de esa no se mueve con mi Un yemos y se me doy con mi banque, un yon diga mi Con agua pa' y te causas de ayuda y equivocas Las amas de tu agua y tu agua y entriste bien Amo a su y 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 a su momento, goza el sufrimiento, hijo, hijo, cuento, mi novia, pa' vente, me aboico, la cera, júbate, po' si, po' si va, se debe no importar, si en este mundo te la hayas, júbate, pa' la gente sube, toca, te barallé, preocupa, me bare, tu pa' me lice, enséñan, de gusta, caíza, júbate. ¡Gracias! Música Música Ayer pa' hizo el tercer escobiar en el Niveo puestaba Que hice ahí por abajo, yo voy a ver en el Niveo puestaba Que vea deseada que yo escujamos a cogecogeber Que goza aguanta, felicita, se le cobiare Música 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 Ve y se apreve el tamante, se bote los muñequetas Dale no es un tenderera, da y costa el joyejo Se costante lo cuida, a lo hay juje mi minte Ve y se justo bebo y te aneña, yo quiero anta Se morena y na cambiamos, ay, da, hay juje pebo Añando pa y te maese, a un grito se soltero mi Y suave mi upe y te aneña, yo quiero anta Añando pa, a lo hay juje Ve y se apreve el tamante, a un grito se soltero mi Esta mato pa pe a corretar el ser, ay, ju por amas Se se mandó a bajar el que llego, usted se morena Y na pensai, mo diga, a lo mengo de abono, ay, juje pebo Se ven y hay tema, y como a coger o oño ni de mi Y na pensai, mo diga, a lo hay juje Ve y se acusa, que nos llege, a lo hay juje Y en el mambo va a ser jade Y en el pueblo va a ser jade Y en el pueblo va a ser jade Se coro y voto y se maeteran Besas la y coro Bebaré a más tía Roja y juete besé morena Música Fueca su morote y mi E yo mi nacen da Pepe poco araja Meta moca cereza Anime mavera Oye a yei cere cobe Ay, me siento en el que, en la vez, ay, nere Da, yo, fui, van, desay, te voy a mí, se lo metí Hacerme ayer ureba, el yumite se anive Hoy tú seré coveja y te bajas sufrir Mita misa será cera de gente ayer ureba 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 Te ventesero y pote se anive y vente hoy Te ventesero, know, hay cú Van en di venta y me sé Da, yo hice nemo in I no hipote ya va a ver De buen ánca, recó Amor sincero, por ah Música Daikwa aveima cosemba e paseo de cu Ayunga aveiseite, se lave tenera fe Naikwa seima bebe, sende de gente a pensar Dente to se venguará, debe de ser el portal Música Naikwa seima bebe, sende de gente a pensar Dente to se venguará, debe de ser el portal Debe de ser el portal Música 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 Doigua se imba ebe, oñen wei la patrona Misimisi a noseta, o a puja peor Y ya tuvo la corrida, oce domingo leonja, sirvino y dale Omo huevan de chile y celular Llamo wei mas el celular, o pa guama la peito Se me hayo malo mensaje, oruca malo señal Se la vieja de pipa, el malo de guarela Mare pico se arregla, se ayudo a yepilapa Voy a cantarte cara pehueña estas estrofas Porque tu eres la mas hermosa cuñata Pensando en ti voy a escribirte esta canción Te digo hermosa, ahora hipoteca se embajera Cuanto te quiero cara pehueña, cuanto te adoro A ti te imploro que me acompañe mi soledad No puedo mas, seguir sufriendo esta amargura Las callas nubas, ven te voy y se profano a mi Eres muy linda, eres preciosa cara pehueña Como una estrella resplandeciendo, allí esta Quiero gozar tu hermosura, prendo amada Las diputadas y una apresa en Moirumil Hoy me pico el destino, pesita se acuerda Para castigar, para castigar Esta cunucurire, hoy andes separa Vamos mire ma se maña, se reyata peke Mueve ma se maña, se reyata pehueña 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!